Buenos días enfermas y enfermos del USAID. Hoy es 24 de enero de 2023 y quiero empezar este vídeo de una forma un poco rara, haciéndoos una pregunta. ¿Vosotros pondríais a estratificar semillas de arce junto a dos manzanas en avanzado estado de descomposición? Pues sin saberlo, algo parecido es lo que hacemos todos aquellos que alguna vez hemos seguido algún tutorial sobre la estratificación de semillas de arce, porque la mayoría de estos vídeos lo que nos explican es que las semillas deben conservarse en frío o sin más. Algunos nos explican también de la necesidad de eliminar el ala de la semilla, un ala como ésta, lo cual es de agradecer porque ciertamente el ala también se puede descomponer y dar lugar a hongos. Pero no sólo el ala de la semilla de la sámara, que es el nombre, podríamos decir, técnico que recibe la semilla del arce, no sólo ese ala es susceptible de descomponerse. El problema es que las semillas de arce, como tantas otras, pero hoy hablamos sobre las semillas de arce, tienen una serie de capas que las recubren y las protegen de agresiones exteriores, de insectos, de infecciones, incluso de animales que se las puedan comer. Pero esas capas dentro de nuestra nevera no le aportan nada, no sirven para nada en la contaminación. Al contrario, pueden perjudicarla. El problema es que estas capas no son nada más que materia orgánica muerta, de manera que si se dejan suficiente tiempo en las condiciones adecuadas, es decir, humedad, falta de oxígeno y una temperatura suave, se está propiciando o se está ofreciendo un entorno de cultivo ideal para los hongos. Y si lo dejamos así y no hacemos nada, al final los hongos acabarán alcanzando el embrión que está dentro de la semilla y lo van a echar a perder. Pues bueno, la buena noticia es que es bastante seguro retirar todas esas capas de la semilla de arce y de otras. De hecho, veremos alguna más en este tutorial, no sólo arces, también veremos fresnos, sin perjudicar el desarrollo del embrión. Así que, bueno, ya que se puede, aprovechémoslo. Pues ahora os enseñaré cómo he pelado estas semillas de arce y de fresno. Os pido de antemano disculpas por la calidad de la imagen, porque claro, son semillas tan pequeñas que es muy difícil conseguir enfocar y que se vea bien. Pero bueno, si tenéis cualquier duda, pues en los comentarios lo hablamos. Y luego también disculparme por la apariencia de mis dedos y mis uñas. No es que tuviera las manos sucias, o mejor dicho, las tenía, pero de tanto pelar las semillas, porque precisamente habían comenzado ya a descomponerse. Y claro, es lo que sucede, es decir, se deshacen, se llenan los dedos, quedan manchados de un color marrón. Bueno, en fin, ya lo iréis viendo, pero pensad que es precisamente de trabajar. Esta es una primera semilla de arce campestre. También se podría aplicar a los palmatums, se parecen bastante las semillas. Aquí estoy haciendo una escamación, digamos, superficial, solo quitando un poco por encima la porquería, raspando con las uñas. Si os da miedo profundizar mucho, pues quizá haciendo solo eso es suficiente. Aquí me vais a ver, pues quitar un poco más, capas más profundas, digamos, hasta llegar a una cáscara que tiene dentro, que es parecida a un hueso de oliva o de cerezo, de cereza. Es una cáscara dura, como de madera, que dentro ya es más delicado. Si quitáis esa cáscara, se puede quitar, luego lo veremos, pero ya es más delicado. Aquí, pues, otra, lo mismo. Se trata de hacer presión desde uno de los extremos, desde donde estaba el ala, o bien desde el otro extremo de la semilla, hacer como palanca y poder sacar, pues, la piel. Y bueno, pues ya veis, son varios ejemplos de varias semillas que he ido pelando. Luego os enseñaré el resultado final para, bueno, a ver si podéis sacar en claro. Como lo hago, es difícil. Ya os digo, son pequeñitas. Mis dedos son gordos y cuesta un poco de ver el detalle. Y ahora, como os decía, vamos a ver un proceso un poco más radical. Yo aquí, si os atrevéis a hacerlo, pues bien. Y si no, pues no hace falta que sacar. Incluso esa cáscara, aquí veis prácticamente el embrión dentro de esa cáscara que os digo que es como un hueso de cerezo, pues, removerla y dejar solo esa parte de dentro que es, de hecho, la que germina. Y en esta toma que os pongo aquí ahora, creo que se ve mejor, esa especie de lenteja marrón que veis dentro, eso es el mínimo que se necesita para germinar. Y como, pues también estoy estratificando semillas de fresno, os pongo también estas semillas de fresno, que son muy fáciles de pelar, más incluso que el arce, y que también vale la pena, pues por eso, para evitar la aparición de hongos. Ves que es muy fácil, apretáis de un lado y sale de dentro la semilla. A veces en los fresnos hay más de una. Y fijaos, después de pelar todas las semillas, esto es lo que queda. O sea, toda esta materia orgánica la tendríamos dentro de la nevera con humedad, con falta de oxígeno, es decir, estaríamos cultivando hongos directamente, más que semillas. Y así empezaban a estar ya las servilletas en las que tenía envoltas las semillas, fijaros, pues eso, estaban como descomponiéndose, ya empezaban a pudirse, llevaban un mes. También es verdad que después de un mes es más fácil de pelar. Si queréis dejarlas un mes en la nevera con la piel y luego las peláis, pues será más fácil. Pues eso sería todo para hoy. Un vídeo cortito, rápido, pero creo que es bastante interesante y que espero que os sea muy útil. Si os ha gustado darle al like, suscribiros para ver más vídeos como este y nos vamos viendo. Muchas gracias.